¿Sabías que el origen del Pekín se remonta a la antigua China imperial? ¿Dónde eran venerados como símbolos de estatus sólo accesibles para la realeza? Sí, cuentan que hace más de 2.000 años, monjes budistas crearon esta raza para asemejarse a un león, partiendo de otras razas como el Lhasa Apso. El resultado, un fiel compañero con corazón de león en un cuerpo miniatura. De hecho, existe una leyenda que afirma que en la antigüedad un león se enamoró locamente de una mona tití y rogó a los dioses que lo redujeran de tamaño para que su amor fuera correspondido. Finalmente, su deseo se cumplió, pero su corazón permaneció igual de grande luego de la transformación. Y de allí viene la gran valentía que demuestran estos perros. La singular apariencia del Pekinés parece transportar consigo el porte y distinción de la realeza china que alguna vez los creó. Su pelaje es más largo alrededor del cuello y hombros, formando su icónica melena de león. Suelen ser de diversas tonalidades de rojo, desde dorado hasta tonos más oscuros. Tienen cabezas grandes, chatas y de forma cuadrada, con ojos grandes, oscuros y brillantes que les dan una mirada vivaz. Sus patas cortas y rollizas les dan ese andar arrogante tan particular de la raza. Una actitud que encaja a la perfección con su historia. No en vano se dice que en la antigüedad robar uno de estos perros era un delito castigado con la muerte. Pero más allá de su aristocrático abolengo, como mascotas, los pequineses son perros muy cariñosos, aunque guardan cierta distancia con extraños. Pese a ser pequeños, son perros seguros de sí mismos que entablan fuertes lazos con sus humanos predilectos, llegando a ser tan independientes como los miembros de la nobleza china que alguna vez los poseyeron, dando paso a una terquedad que en ocasiones dificulta su entrenamiento. El pequinés se caracteriza por estar siempre alerta y no duda en ladrar ante cualquier amenaza. En pocas palabras, el pequinés combina un poder principesco con un temperamento dulce y protector. Todo ello condensado en un cuerpo pequeño de abundante pelaje que resguarda un enorme corazón digno de un legendario león enamorado. Gracias por ver el video.